Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres mi marido, soy el pedal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo más Estoy meto malo sin ningún apuro Despacito, voy a estudiar tu cuerpo despacito Deja que me digan cosas al oído Para que te duendes si no estás conmigo Despacito, voy a estudiarte a besos despacito Subo las paredes de tu laberinto Que se duper por todo un manuscrito Sube, sube, sube Vero mirar mentes, pero quiero ser duro Te enseñas a mi mamá tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Te dices, voy pasar tus dudas de peligro Hasta provocar tus gritos Te olvides también ¡Sí! 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 ¡Sí!